Aquí tenemos este aparato de radio. Y el problema es que cuando le da un golpe se mueve, se va el sonido. Ya se ha ido el sonido. Ya se ha ido. Ya vuelve. Vale, vamos a mirar si es que la rectificadora no suministra voltaje o algo. He puesto la punta positiva en el filtro en pin. Y la negativa la he puesto a la masa. Y ahora voy a darle tensión a ver lo que pasa. Ahora está sonando, ¿ves? Y el de este marca 98 voltios. Ahora le voy a dar los golpes para que se vaya el sonido, ¿vale? A ver si baja el voltaje. Ya se ha ido el sonido. Y el voltaje no se ha ido. La lámpara se apaga un poco, pero el voltaje sigue entrando. O sea, ¿qué voltaje llega a la válvula? Saco el pentodo y lo vuelvo a colocar. No es una falsa condición del pentodo, ¿eh? Es otra cosa. Esto es problema de filamentos. Ahora estoy con los filamentos, ¿ves? Mira, los filamentos se han puesto a 110 voltios. Eso que se ha abierto un filamento por ahí. Yo diría que se ha abierto desde la rectificadora. Es decir, el filamento de la rectificadora se desconecta, ¿no? Y al desconectar el filamento de la rectificadora, aparece aquí todo el voltaje de la red. Pues este tipo de averías son muy difíciles de encontrar. Porque yo estoy midiendo tensión alterna en los filamentos. Los filamentos van en serie. Cada válvula toma su porción del pastel, ¿no? Y a la rectificadora le tocan 26,6 voltios. Este es el voltaje de la rectificadora, como digo, ¿eh? Le voy a dar dos golpes, ¿eh? Mira. ¿Ves? Se apaga porque le está cañando todo el voltaje a la rectificadora. ¿Por qué le cae todo el voltaje a la rectificadora? Pues eso es muy fácil de explicar. La rectificadora sería... La V5 que hay aquí. La V5, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los filamentos van tan en serie. Al hacer mal contacto, al ayudarle golpecito, se desconecta lo que es el filamento de la rectificadora. Y estoy midiendo tensión en bornas de el shock a los ring lock entre este punto y este. Y este está abierto. Entonces, al estar abierto, estoy midiendo toda la tensión de la red. Desde aquí hasta aquí. Y desde aquí hasta aquí. Como la resistencia del tester, la impedancia del tester es 20.000 veces malta que la de todos los filamentos, pues todo el voltaje me va a caer en el tester. Es decir, en lo que sería la conexión de V5 que está abierta. Y por eso es por lo que estoy midiendo la tensión de la red. Evidentemente, el voltaje no tiene más. Si no está en un sitio, está en otro. Y si aquí no está el voltaje porque se ha abierto, pues lo tendré todo aquí. Y aquí no habrá nada. Si ahora yo cojo y hago la prueba midiendo voltaje en cualquiera de estos filamentos de aquí, cuando yo le dé los golpecitos, la tensión del filamento va a caer a cero. Por ejemplo, ahora estoy midiendo tensión en esta álvula de aquí, en la pequeña esa. Esa debe ser el pentodo de FI. Porque la conversora osciladora está más atrás. Es el pentodo, o sea, un amplificador de frecuencia media. Un amplificador de frecuencia alta. Mira, tenemos 11.2 voltios. En este caso, yo estoy midiendo voltaje. Sería en esta de aquí, en la V2. El pentodo de frecuencia media. ¿Qué es lo que pasa? Si la V2 se abre V5 y estoy midiendo en V2 y V5 se abre, pues no me llega voltaje porque se me interrumpe la serie. La tensión que va en serie se me interrumpe a través de esta conexión. Y en V2 tengo cero voltios. En cambio, cuando estoy midiendo en V5, pasa justamente lo contrario. Al dar el golpe y abrirse aquí, todo el voltaje de la red me está cayendo en V5. Mira, 11.2 voltios. Barita mágica. ¿Has visto? 0 voltios, no me he equivocado. Es que hay una cosa que te despista, ¿sabes? Y es la lámpara del dial. La lámpara del dial te despista por una sencilla razón. Mira que lámpara del dial más bonita, madre mía. Dos dios lejos. Aquí somos orrativos. Orrativos al máximo. Pero mira que bonitos quedan, ¿eh? La doble ahí metido en su S. Pues mira. Cuando estos se abren, la lámpara del dial no se me apaga. Porque la lámpara del dial, si os dais cuenta, está en paralelo con los filamentos. Si la lámpara del dial hubiese ido en serie con los filamentos, por ejemplo, pues no hubiese pasado nada. Cuando se hubiese jodido el filamento, se hubiese apagado la lámpara. Pero lo que sí que es verdad es que cuando yo toco aquí, que se va, que se abre el circuito, queda el circuito abierto. La lámpara está como alucina con un poquito más intensidad o con menos intensidad. Es muy poco, casi no se nota, ¿no? Entonces esto te despista. Y ahora me estoy fijando, claro, que aquí el problema que hay es que los filamentos se abren por la rectificadora. A la rectificadora sí que es verdad que le sobran un montón de contactos. Yo siempre que me hace falta un contacto, en alguna radio antigua, siempre he hecho mano a la rectificadora. La rectificadora, pues de los 8 contactos que tiene, creo que tiene 8, es un ring lock, ¿sabes? De toda la vida. Pues de los 8, pues utiliza 4. Es decir, me sobran 4. Aquí tiene como dos pestañas que se doblan así. Y sale por abajo. Bueno, pues ya suelda los contactos. Le pongo que tenemos retráctil aquí al cátodo, que lleva alta tensión. Y esto, pues, lo he hecho aquí como he podido. Que sí, para hacer lo mejor tenía que haber sacado el zócalo. Cuando tengo la radio abierta y tengo que asentar en esa emisora, me gusta pillar una emisora que tenga las galgas estas, las degas, como se llame esto, metidas dentro. Porque es que muchas veces, ¿sabes? Las dejamos fuera, dejamos el condensado abierto y nos cargamos las planchas, ¿sabes? Acabo de limpiar las puntas, las patillas de la válvula, que estaban limpias aparentemente, porque ya las había limpiado antes. Las he vuelto a limpiar y ya, mira. Entrecambio los pines y eso. Ya nada. Esta embrilla me la guardaré, ¿eh? Pues, según ese me hacen falta para reemplazar algún rilo de estos, pues, los tengo ahí, ¿sabes? Porque realmente están bien, no están quemando ni están nada. Los amigos de la Somalia afirme, ¿sabes? han sido matadas por la explosión de varias bombas en el más grande mercado de la ciudad. Muchas otras personas han sido malas. La identidad de los responsables no ha sido notada en los medios. Pero el grupo militante islamista, Al-Shabaab, cometó fráquemente de los bombas en Somalia. Un tribunal kenyán ha inculpado...